Hola gente, en este vídeo voy a hablar del router ASUS AC1200, contaré un poco acerca de la fibra óptica y cómo configurar este router. Hace unos días un amigo me preguntó sobre qué router usaba y cómo configurarlo, y de ahí surgió la idea de hacer este vídeo. Así que como siempre comentaremos estos cuatro puntos, por qué elegí este router, cuánto pagué por él, la calidad, y con esto me refiero a especificaciones y cómo configurarlo, y si lo volvería a comprar. Antes de entrar en el punto 1, me gustaría aclarar un poco cómo funciona la fibra FTTH, o sea, la fibra talogar, puesto que mucha gente me pregunta sobre esto. Hace unos años estuve trabajando como técnico de fibra óptica, y es cuando empezó a implementarse los routers integrados, es decir, un router en el cual tenemos la ONT y el router. Esto en teoría es mejor, puesto que gastamos menos electricidad al tener solo un aparato, y además está todo como más recogido. Y bueno, a nivel doméstico se implementa bien, pero a nivel profesional aún se sigue usando la ONT. ¿Y por qué se sigue usando la ONT a nivel profesional? Pues generalmente, a nivel profesional, el router integrado que te ponen las compañías se queda corto para poder gestionar bien las redes. Entonces es más cómodo para la empresa tener la ONT y poner ello el router acorde a sus necesidades. Por cierto, ¿y qué es la ONT? Bueno, la ONT la podemos clasificar como terminal de red óptica, aunque eso en verdad sería el PTR. Pero bueno, en definitiva, a grosso modo, la ONT es el encargado de identificar tu red en la central y, por supuesto, de convertir la señal óptica en eléctrica, para que tu router la pueda interpretar. Dicho esto, pasemos a comentar el punto 1. Elegí este router porque calidad-precio considero que es de los más completos del mercado. Tiene doble banda, es decir, las bandas Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz, con posibilidad de hacer cuentas Wi-Fi de invitados. Incorpora un USB en el cual podemos colocar un disco duro para almacenamiento en la nube. Tiene una interfaz de uso realmente sencilla y también cuenta con una aplicación para el móvil para controlarlo todo aún más fácil. Podemos limitar velocidad de conexión e incluso pausarlas por un tiempo. Podemos usarlo de punto de acceso o puente. Y, por supuesto, las cuatro antenas externas, que son dos antenas para cada banda. Entraré más a fondo en todo esto en la parte de calidad. Así que ahora hablemos del precio. Este router lo compré hace tres años y, si no recuerdo mal, me costó 70€. Pero, como he dicho anteriormente, ya lo había usado antes. El precio fluctúa mucho y podemos esperar a que tenga un buen precio si no nos corre mucha prisa. Ya que, por ejemplo, ahora está en unos 60€. Entiendo que para algunos puede parecer algo caro, habiendo router por menos de la mitad de este. Pero es que si tienes un buen router no tendrás problemas de conexión tan a menudo. De hecho, yo en tres años no he sufrido ni una sola caída. Cuando mis vecinos me preguntan constantemente, ya que ellos tienen caída y yo no. Hay gente que se pone 300MB o más de internet para uso doméstico. Y aún así le va mal. Y es que no importa la velocidad que contrate o, mejor dicho, el ancho de banda. Si tus routers y ordenadores son un desastre, estás tirando dinero todos los meses. Así que es mejor tener un buen router y aprovechar el 100% de tu ancho de banda que tener un router que no cubre tus necesidades y, al final, pagas una tarifa mensual elevada por algo que ni siquiera puedes llegar a disfrutar. Y esa era una de las principales quejas de mis clientes cuando instalaba fibra óptica. Puesto que iba a una mansión y pretendían que con el router integrado de la compañía llegara a cada esquina de la casa. Y obviamente luego al hacer el test de velocidad daba muy bajo. Puesto que en redes inalámbricas se suele sacrificar velocidad por distancia. Pero bueno, no me enrollo más con este tema. Vayamos pues al punto 3, la calidad, y analicemos este router. Bueno, y como podéis ver, yo tengo un NT y el router ASU AC1200 que estamos comentando. Así que ahora entramos en el router para analizar y configurar algunas cosas. Cuando tenéis un router nuevo, normalmente hay una pegatina debajo del router con los datos de acceso. Obviamente es recomendable cambiar esto. Una vez dentro vemos que hay una actualización pendiente, así que procedemos a actualizarlo. Una vez hecho esto, como podemos ver, tenemos en este menú principal nuestra IP pública, nuestra encriptación y los dispositivos conectados. En el recuadro de System Status podemos observar tres pestañas. En la primera tenemos la red Wi-Fi de 2.4 GHz, en la cual podemos configurar el nombre que queremos ponerle, los modos de cifrado y la contraseña. Si pinchamos en la pestaña de 5 GHz, pues tenemos lo mismo para esta red Wi-Fi. Generalmente yo cuando configuro esta red, siempre especifico en el nombre que es 5G, ya que hay muchos dispositivos que aún no funcionan con 5G, y también porque generalmente la señal 5G pierde más información con la distancia. Así que para aparatos que no requieran mucha velocidad, o por ejemplo la domótica, diría que es aconsejable usar 2.4 GHz en la mayoría de los casos. Y por último tenemos el status, bueno, que sería el estado, que básicamente es el uso que está llevando a cabo el router. Ahora nos vamos a la segunda pestaña, que es Network, en la cual podemos crear hasta 6 Wi-Fi más, 3 de 2.4 GHz y otros 3 de 5 GHz. Como podéis ver, esto no es muy común en un router doméstico. Yo personalmente solo tengo una de 2.4 GHz para invitados. En el tercer apartado, Traffic Manager, podéis controlar el límite de tráfico, y la velocidad del router. Y también podéis hacerlo de cada aparato conectado a la red. Así, si tenéis un pequeño hotel, o si por ejemplo tu hijo se come toda la red en descarga, podéis limitarle el ordenador para que al menos podáis disfrutar de Netflix al mismo tiempo. En la siguiente pestaña tenemos el control parental, y en esta podemos limitar un tiempo de uso a cada terminal. Con lo cual, uniendo la pestaña anterior con esta, podríamos tener una velocidad determinada por un tiempo determinado. Bueno, y en la última pestaña del uso doméstico, por así decirlo, tenemos las aplicaciones para el USB. En este apartado no quiero enrollarme demasiado, así que probaremos rápidamente la primera opción, que creo que es la más útil para un uso doméstico. Esta opción es para usar la aplicación de ASUS para compartir archivos, aunque básicamente es un servidor FTP. Como podéis ver, aquí me pregunta cómo me voy a identificar. Así que como realmente no quiero usar los mismos datos de acceso que los del router, voy a crear otra cuenta para las familias, que por lo que veo no me da opciones de escritura. Habrá que ir luego a ajustes avanzados para intentar habilitarlo. Por cierto, la tercera opción es para entrar sin ningún tipo de credenciales, pero esto ya me parece muy arriesgado, ya que cualquiera podría acceder a los archivos que deje ahí. En el siguiente paso nos pregunta qué nombre de dominio queremos, es decir, cuando buscamos en el navegador qué nombre queremos que aparezca. Y dado que el que viene por defecto es imposible, voy a poner algo más corto, pues al parecer los servicios de DNS de ASUS no funcionan. Podríamos usar unos gratuitos si no. Por cierto, si no sabéis qué son los de DNS, pues bueno, primero deberíais de saber qué son los de DNS. Los DNS son servidores de nombre de dominio, es decir, tú tienes una página web en un servidor que tiene una IP, pero para que todo el mundo pueda acceder a ella y se acuerde de cómo, normalmente se le pone un nombre, y ese nombre está enlazado a la IP en el servidor DNS. El problema es que una IP estática hay que pagarla, con lo cual las operadoras tienen muchas IP y se la van asignando aleatoriamente a cada cliente conectado a su red. Y ahí entran en juego las de DNS, que creo que sería algo así como DNS dinámico, y básicamente lo que hacen es avisar al DNS de que la IP ha cambiado. Es algo más complejo que esto, pero no quiero salirme del tema. Así que bueno, como no he podido configurar los de DNS en el modo básico, lo he dejado deshabilitado por el momento y he terminado la configuración. Como podéis ver, ahora puedo acceder a los archivos que tengo en el disco duro de manera local. En las opciones avanzadas podemos crear nuevos perfiles y cambiar los permisos de todo. Voy a ir un segundo a los ajustes avanzados y a la pestaña de DNS a ver qué puedo conseguir aquí. Y aquí parece que suelen fallar los de DNS de ASU, puesto que te recomiendo otra dirección en caso de problema. Pero bueno, yo voy a intentarlo de nuevo desde el router y a ver qué pasa. Pues ahora me dice que ha sido registrado, pero parece que hay algún problema. Como podéis ver en el desplegable, hay una lista de otras empresas que dan estos servicios. Yo usé hace unos años NoIP y BIM DNS. He probado algunas de estas desde el router, pero no hay manera. Así que he decidido irme a la página de NoIP y agregarlo desde ahí. Bueno, y como podéis ver, hay muchísimas cosas que podemos hacer con este router. Como por ejemplo, poner impresoras en red o usar este router con 3G o 4G. Sé que he dejado muchas cosas pendientes del apartado de ajustes avanzados, pero no entraré ahí porque ya es bastante más complejo y entiendo que este vídeo lo estoy haciendo para un usuario novato. De todas formas, hay cosas muy interesantes como por ejemplo cambiar los canales de Wi-Fi, ya que si vivís en un piso, pues seguramente tengáis muchos Wi-Fi cercanos. Y esto crea interferencias en tu señal de Wi-Fi. Con lo cual es mejor hacer un análisis de qué Wi-Fi tienes cerca e intentar poner un canal que no se esté usando para evitar las interferencias. O por ejemplo el modo WPS que te permite conectar cosas al router sin necesidad de clave, solo pulsando un pequeño pulsador físico que suele traer los routers o mediante un ping. También tenemos opciones como firewall, filtrado de páginas web, configurar una VPN, en fin, infinidad de cosas. Pero una que sí que me gustaría comentar es el modo Puente y el punto de acceso, ya que es lo que me estuvo preguntando un amigo y entiendo que muchos estaréis interesados en esto. Su caso es que tiene un router de fibra óptica, y la operadora no le facilita una ONT para poder poner él el router que quiera. Así que le dije que lo mejor sería comprarse un router y ponerlo en modo punto de acceso. Ya que a grosso modo un punto de acceso es lo mismo que el router, pero sin la función de asignar IP. O sea, el router tiene la función de servidor DHCP, que es el encargado de asignar una dirección IP para cada dispositivo y que sea única dentro de una misma red. Así que en este caso tenemos que cambiar la opción de router y ponerlo como punto de acceso. De este modo ya tendríamos este router funcionando como repetidor, por así decirlo. También tenemos la opción de Puente, que está bastante bien si necesitas una buena conexión, pero no puedes tirar un cable, que básicamente es un router emitiendo y otro recibiendo. Pero bueno, esto no es tan común de usar. Y bueno, creo que con esto he tocado todos los temas más importantes de este router. Bueno, y en cuanto al último apartado de si lo volvería a comprar, pues creo que no hace falta ni decir que sí. Estoy muy contento con este router, de todos los que he montado nunca he tenido ninguna queja. Y por cierto, olvidé comentar que la aplicación de móvil diría que es casi mejor que usarlo en el PC, ya que es súper práctico y puede gestionar cualquier cosa en cualquier momento y lugar. Estoy encantado y sin duda por este precio es un coche que se amortiza en pocos meses. Bueno, y esto ha sido todo. Sé que ha sido un poco más denso de lo normal. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Un saludo.